¡Qué linda tarde! Una tarde lindísima. Gracias por estar con nosotros, gracias por recibirnos en su casa, en su hogar. De verdad que estamos muy contentos. Hoy vamos a tener un partidazo contra México. Vamos a ganar porque está Brian Ruiz, porque está Keiro Navas y porque está todos esos muchachos que van a luchar hoy por los colores de nuestro país y los van a dejar muy en alto. Y si perdemos, tenemos que tener dignidad en la pérdida. Y no empezar a culpar a los jugadores, que es lo que siempre hacen esos que se llaman periodistas. No sé, me parece a mí. ¿Verdad? Hay que tener dignidad, hay que entender que las cosas a veces por generaciones van cambiando. Y hoy no tenemos el cuadrazo que teníamos en el 2014, que para ninguno de los periodistas era bueno. Yo me acuerdo todos los comentarios. Ahí me voy a hacer para acá, tetito, para que se vea la pantalla. Vamos a hacer para acá. Ahí está la pantalla. Y esa caja gris, ¿sabe qué es esa caja gris? Es para que usted adivine, para que se meta, porque como usted es tan importante para nosotros, ahora vamos a tener concursos para ustedes. Esa es la idea. Concursitos para que ustedes de casita gane, para que usted pueda ser parte de este programa. Y entonces usted lo que tiene que adivinar, ahí hay un adorno, hay un adorno, alusivo a un animal. No, no, no a mí. No, no crean que soy yo. No, 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 no. Esta es mala. No, no soy yo. Es un adorno. Usted tiene que adivinar qué hay ahí adentro. Y si usted adivina, lo pone en los comentarios. Ahí puede ponerlo, ¿verdad, tetito? Ya sale hasta aquí en la tele. No, no salen hoy. Pero usted pone los comentarios y usted nos puede mandar también lo que usted cree que es al 61281314. 61281314. Usted también, Liz, está en todas las páginas. Liz le puede estar contestando. También puede poner por ahí en nuestras... Debajo de donde sale esto, donde usted, en cualquier página que usted esté viendo, ahí puede comentar, ampliar para que vea. Y vamos a tener un excelente premio. ¿Sabe qué se va a ganar? El que adivine eso, se va para el Complejo Malibú. Sí, se va para el Complejo Malibú y una cena para dos personas allá en el Mirador América. Con eso vamos a empezar el día de hoy. Tetito, tenemos videíto, ¿verdad? Tenemos videíto. Hoy tenemos video. El video es porque usted, usted conoce de Música Nacional. Usted es el que sabe de Música Nacional y queremos que usted gane y que usted participe también. Este primer video lo manda usted a cenar allá en el Mirador América. Con la magia. Ya estamos, Tetito. Con la magia, el DJ Teto. Disfrute de Música Nacional. ¡Vamos! ¡Vamos!